El rol de la mujer en la pesca artesanal fue llevado a la pantalla grande gracias al documental Jaladora del Mar, que cuenta la historia de Enoi Ortiz, una habitante del Golfo de Salamanca ubicado entre Punta Gloria y la desembocadura del río Magdalena. Un lugar donde jalar el trasmayo entre las aguas del Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta es un oficio heredado y una pasión que les da vida. Me sorprendí de ver el primer día cuando vi el documental, yo mismo ni me lo creía. En 22 minutos la pieza audiovisual muestra el trabajo investigativo que cuenta cómo Enoi y su familia generan contribuciones importantes para el sector piscícola, como la comercialización del pescado, la captura de peces, el procesamiento y transformación del recurso pesquero y el pelado del camarón. Jaladora del Mar tiene un mensaje muy bonito y es que precisamente esta historia nace de una investigación oficial que va sobre visibilizar los roles de la mujer en la pesca artesanal. Ya tener que emprender un trabajo arduo de investigación, de acercarse al personaje, creo que ha sido de una riqueza profesional muy importante para todo el equipo. Es una investigación que buscaba visibilizar los roles de la mujer en la pesca artesanal. Y lo que ella buscaba era mostrar realmente cuáles eran los roles que las mujeres desempeñaban en la pesca. Conocer esto del rol de la pesca, conocer a esta mujer y estos procesos investigativos a través del cine, a mí me parece algo que enriquece mucho la cultura y la educación. Jaladora del Mar logró nominación al FITSI 2023 y fue producido por profesionales de la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación Duny Magdalena, que busca, desde las tardes de apropiación social, mostrar a través de un lenguaje innovador historias e investigaciones del Caribe colombiano. A la universidad le doy gracias de que todos han conocido lo que es el rol de la mujer de la pesca.